Buenas noches. Marisol, muy buenas noches, gracias por la invitación. Esto se podría tomar como... ¿Cómo se podría interpretar esta frase del presidente Pedro Castillo? Bueno, es que ese es el problema, no deberíamos estar interpretando porque él debiese ser lo suficientemente claro y dar la tranquilidad al país, porque cuando él está diciendo que expresa su negativa a ese urgente pedido formulado por el señor Valer ayer, que además el señor Valer ayer dijo que el Congreso queme, entre comillas, su primera bala de plata. Entonces, definitivamente que las sombras, las inquietudes de esta negación fáctica, que dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional, Marisol, cuando resolvió ese caso, dijo que para el caso del voto de investidura no procedía ninguna negación fáctica. Entonces, la pregunta es, ¿en política podemos ser ingenuos o pueden haber casualidades? Yo creo que no, hay que leerlas de estas chicas. Entonces, ¿el presidente por qué se ha expresado de esa manera? ¿Por qué no se disculpa con el país? ¿Por qué no hace un mea culpa de la composición de este gabinete? Y simplemente se concentra en esta situación. A mí, la verdad, me llama mucho la atención. Creo que a lo mejor sus brillantísimos asesores le han sugerido esta idea de la negación fáctica que dicho sea de paso, vuelvo a insistir, no procede porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no. Sí, vamos precisamente, Luciano, a ver esas letras chiquitas de las que has hablado hace unos momentos. Porque en esta carta que le envía Héctor Valer, el presidente del Consejo de Ministros, a la presidenta del Congreso, precisamente dice, Claro, entonces nosotros dijimos que ese es un error, porque primero lo que dice la Constitución es que uno va y expone, ¿no es cierto?, la política del gobierno. Y la, exacto, y la cuestión de confianza se plantea oralmente. Y sobre eso, además, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de la famosa disolución parlamentaria, dijo el Tribunal que en este caso, que es lo que se conoce como el voto de investidura, no procede la negación fáctica. Entonces, si no procede la negación fáctica, ¿por qué el presidente se expresa en esos términos? Entonces, para no traducir al presidente, Marisol, porque creo que no nos merecemos nosotros estar sirviendo de traductores, el presidente es el que creo que tiene que aclararle al país, o apenas nombre al premier, llamarlo al premier, al parlamento, para que diga claramente, antes de hacer cualquier exposición de la política, que hable al gobierno y con el gabinete, que como primer vocero del gobierno, según indica la Constitución, que aclare si es que el presidente está entendiendo que hay una negación fáctica. Bueno, pero no nos esperancemos en el Ejecutivo. Vamos a cómo podría zanjar esto el Congreso de la República. Mi sugerencia, miren, muy buen punto. Yo creo que el Congreso de la República podría tomar ciertas precauciones. La Junta de Portavoces quizá podría reunirse y autorizar a la presidenta del Parlamento para que entonces remita una comunicación al presidente, requiriéndole que explicite, que aclare estos términos que acabamos de citar literalmente. Y que aclare si es que él está entendiendo, con esto que señalaba en su mensaje a la Nación, de que entonces el Parlamento, como dice el presidente, al negarle haber invitado al premier para exponer la política federal de gobierno, entonces se le ha negado la confianza prácticamente. Claro, además en la carta de la presidenta del Congreso en ningún momento dice que no se le va a recibir. Dice, con el fin de comunicarle, oportunamente la Junta de Portavoces determinará la fecha de su concurrencia en compañía de los miembros de su gabinete ministerial. En ningún momento en esta carta de María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República, le dicen que no lo van a recibir. Obviamente hay que coordinar esta visita del premier al Congreso de la República. Pero como dices... Además, correcto, porque además esa es la práctica parlamentaria, Marisol. Lo que tú señalas es la práctica parlamentaria. Se recibe el pedido del premier y entonces la Junta de Portavoces se reúne y aprueba en la agenda fijar en qué fecha va a recibir al premier y a su gabinete. Esa es la práctica parlamentaria. Por eso es de que, vuelvo a repetir, no hay casualidades en política y menos hay que ser ingenuo. Por eso es lo que creo que el Parlamento, curándose en salud, requiera al presidente de la República para que aclare y explicite lo que ha dicho hoy en este mensaje de la Nación, porque ya lamentablemente tenemos que estar muy desconfiados del presidente de la República, porque en estos seis meses pues prácticamente tenemos tres gabinetes y este último ha sido una cosa realmente impresentable. Increíble. Bien, ojalá que sigan los consejos y que la Junta de Portavoces se reúna y zanje con una carta dirigida al presidente de la República para que determine exactamente lo que ha dicho en este mensaje de la Nación. Gracias, Luciano López, constitucionalista, por darnos estas luces tan importantes como siempre. Buenas noches. Bien, nos vamos en vivo.